De vez en cuando así, a temporadas, a veces hay gente que me dice que hago las misas demasiado largas y que no hace falta predicar todos los días. Pero claro, luego viene uno a misa y escucha esta lectura. Una noche el Señor le dijo a Pablo en visión, no temas, sigue hablando y no te calles. Pues yo estoy contigo. Y claro, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Mirad, es impresionante porque Pablo recibe este mensaje en un momento y en un lugar muy complicado, donde el anuncio del Evangelio para él nunca ha sido un juego. Pero bueno, estaba entre judíos, estaba en un contexto donde era conocido, había sido fariseo, no sé. Es verdad que era difícil, pero Pablo está en Corinto. Corinto es una ciudad griega muy importante. Como decía mi profesor de San Pablo, que en paz descanse, don Juan Miguel Díaz Rodelas, Corinto era un barrio de luces rojas. Era una ciudad con puerto, una ciudad de mucho dinero, de muchos negocios, de mucho paso de gente, una ciudad donde confluían muchas prácticas religiosas paganas, una ciudad donde había mucha, pues eso, los problemas que saldrán después en la comunidad de los corintios, de comilonas, de borracheras, de ricos, de pobres, donde había mucha prostitución, sobre todo prostitución vinculada a lo sagrado, la prostitución en los templos, todo un montón de cosas. Imaginaros, Pablo, que llega allí a anunciar el Evangelio de Jesucristo con la misión de lo que va haciendo de pueblo a un pueblo, que es fundar comunidades, imponer las manos sobre los presbíteros, estar un tiempo evangelizando y que ellos sigan viviendo la fe. El contexto no era fácil, por eso después tuvo que escribir dos cartas a los corintios, porque realmente el contexto no era fácil. Y sin embargo, el Señor, en los momentos más difíciles, pues muestra con más fuerza, renueva las fuerzas del misionero, del anunciador, del testigo, del apóstol. Y pienso que a cada uno de los que estamos hoy aquí, en esta tarde, que todos somos llamados a anunciar el Evangelio, a ser testigos de Cristo en medio del mundo, cada uno sabrá en qué contexto el Señor se lo pide de una manera más fuerte o más concreta. A lo mejor simplemente es ahora mismo en tu casa con tus hijos, a lo mejor el Señor te está enviando a una misión o hacer un servicio concreto en la parroquia, no lo sé. Cada uno, pues sabrá lo que el Señor le pide. Y si no lo sabe, que rece y que rece con la palabra de Dios para descubrirlo, ¿no? Porque el Espíritu Santo se lo mostrará en su corazón. Pero el Señor nos dice también a nosotros hoy, no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. Nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y os comparto, yo siento cuando escucho esta palabra que se cumple hoy entre nosotros. Que el Señor nos sigue empujando a la misión. Recuerdo cuando vinieron, cuando vivimos el Seminario de Vida en el Espíritu, aquí en la parroquia, creo que hace ya tres años, yo he perdido la cuenta, no sé si hace dos o tres años, durante todo el tiempo de Pascua e incluso después de Pentecostés, siete semanas, recibiendo estas catequesis en la última, una de las, de los servidores que vino estuvieron rezando antes y justo dieron esta palabra. Dicen, mientras rezábamos antes de dar la catequesis, nos ha venido como una visión de una ciudad fortificada. Hemos entendido que realmente hay una gran misión y que el Señor quiere hacerse un gran pueblo fuerte para ser testigo en medio de esta ciudad, a través de la parroquia y a través de lo que se está haciendo. Y es verdad que hay momentos donde recibimos palabras fuertes, hay momentos de entusiasmo, hay momentos de alegría y la parroquia durante los 65 años o 70 años que existe, ha habido muchos momentos muy importantes, de acontecimientos muy importantes, de acontecimientos de gracia muy fuertes, de mucho entusiasmo, de mucha alegría, de mucha misión. Después ha habido momentos también de dificultad, de falta a lo mejor en algunos ámbitos de reluho generacional, de tristeza o de apatía, de fuga también de algunas generaciones. Después hay otros momentos, ¿no? Y el Señor es el que conduce la historia, el que conduce la misión. Por eso cuando el Señor dice no temas, sigue hablando y no te calles, da la razón por la que no hay que temer. El Señor no nos dice no temas porque eres muy valiente, porque eres muy capaz, porque tú puedes con todo, porque ya verás que seguro que lo sacas, porque ya verás que tú has sido fuerte y siempre lo serás, porque ya verás que seguro que al final todo se soluciona, verás que al final todo sale bien. No dice eso. Dice no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo. O sea, el motivo para no tener temor y para seguir cumpliendo nuestra misión como hijos de Dios y seguir combatiendo el buen combate de la fe, no es otro que la presencia de Cristo en medio de nosotros. En estos días previos a la ascensión de Jesús, antes de despedirse, da esta palabra, sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Id, anunciad el Evangelio a toda la creación, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo, y sabed que yo estoy con vosotros. El Señor no improvisa, no dice unas veces A y otras veces B. Si os fijáis, todo tiene una unidad preciosa. No te calles porque yo estoy contigo. ¿En qué aspecto de tu vida de fe, o de tu misión como cristiano, o de tu proceso de sanación espiritual, de reconstrucción de tu vida que está haciendo el Señor, a lo mejor estás perdiendo la esperanza? A lo mejor has empezado a luchar por algo, pero te has cansado. A lo mejor has empezado a acompañar a una persona o a ayudarla y ves que no tienes fuerza. A lo mejor estabas intentando con tus hijos, pero eres de mira que se apañen. A lo mejor había un proyecto, una misión o algo que habéis visto muy claro en un momento en la parroquia, de hacer un servicio, pero no da los frutos que tú esperabas con la cantidad o la calidad que tú esperabas y entras en duda. Ahí es donde viene el Señor a hablarte. No temas, que yo estoy contigo. No tengas miedo. Y entonces ya viene y Pablo vuelve otra vez delante de los tribunales y vuelve delante de todo. Pero en su corazón hay como un ancla que lo mantiene arraigado y edificado en Cristo, firme en la fe. Porque en Él, igual que en los otros apóstoles, se ha cumplido lo que Jesús anuncia en el Evangelio de hoy. Les anunciaba, hemos escuchado al principio del Evangelio, el versículo final del Evangelio de ayer. Que venía de aquel, dentro de poco no me veréis, luego me volveréis a ver, me voy, pero volveré, porque me voy al Padre, os conviene que me vaya, tal, lloraréis y os lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Ella pone este ejemplo de la mujer y habla de una alegría, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Entonces no me preguntaréis nada. Hablábamos, ¿no?, de esta promesa del cielo y de esta promesa del Señor que vuelve constantemente a nuestra vida. Pero mirad, el ejemplo que pone Jesús, yo creo que no es casual. No simplemente dijo, ¿qué ejemplo puedo poner para ayudarles a entender este cambio de alegría en tristeza, de tristeza en alegría? Ay, bueno, pues mirad, el ejemplo del parto de la mujer podría ser un buen ejemplo. Y puso uno entre mil. No, no. Bueno, yo creo que hay una profundidad muy grande en este ejemplo porque la Iglesia es la madre de los creyentes. La Iglesia, que en aquella noche eran los apóstoles reunidos en torno a Jesús, celebrando la Eucaristía, es la que da a luz la vida nueva en los creyentes, la que da a luz nuevos hijos. La matriz de la Iglesia, el útero de la Iglesia, es la pila bautismal. Y ahí es donde nacen los nuevos hijos de Dios. Es muy bonito un bautizo, porque el bautizo, pues a no ser que el niño lo fastidie mucho llorando, gritando, pues incluso así es de alegría, tiene que pasar algo muy grave para que un bautizo no sea alegre. Vaya, tiene que pasar algo muy complicado, ¿no? Pero lo que nos está hablando el Señor es que este nacer a la vida eterna de los nuevos hijos de Dios, que la Iglesia está viviendo en los sacramentos, pero que para llevar a los hombres a los sacramentos vive primero la evangelización, es como un parto. que realmente hay una entrega de la propia vida. Las que sois madres sabéis muy bien que no es lo mismo ser madre que no serlo. Y no es lo mismo físicamente, ni psicológicamente, ni económicamente, ni a nivel de preocupaciones, de problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay una entrega total de la vida. Y en la mujer que lleva al hijo, a la hija, en su cuerpo, esto se manifiesta de una manera muy evidente. Muy evidente. Es la entrega del cuerpo, de las fuerzas, de los pensamientos. En el padre también se da, por la comunión con la mujer, pero en la mujer es como muy evidente. Pero al mismo tiempo, también sabéis lo que es ser madre en cuanto a la experiencia incomparable con cualquier otra experiencia de la vida. El otro día vi un estado de una madre de familia y decía el mejor momento de mi vida el rato que no estoy con mis hijos. El mejor momento de mi día. Y Bajo ponía el mejor momento de mi día el rato que estoy con mis hijos. Y decía sé que no lo podéis entender. Porque se mezcla este sufrimiento con el mismo tiempo este gozo, ¿no? Y es lo mismo que le pasa a la Iglesia en la misión que tiene de ser sacramento de salvación para todos los hombres, de llevar a Cristo a todos los hombres. Que vive este gozo y esta tristeza a veces simultáneamente. Que vive esta cruz y esta resurrección al mismo tiempo. Que vive el combate y la victoria en el mismo instante. Esa es la paradoja de nuestra vida. Pero sí siempre invadido, nutrido, sostenido por esta alegría del corazón que nadie puede quitar. Si nos falta eso hay que parar el carro, ¿eh? En el momento en que la alegría no está y puedes tener una alegría interior del corazón incluso si estás viviendo una depresión, ¿eh? No es una alegría simplemente psicológica. Y los que lo habéis vivido o lo vivís sabéis lo que es. Es difícil de expresar, ¿eh? Pero es una extraña alegría que puede haber incluso en medio del combate y de las dificultades más grandes. Pero si falta esa alegría que nadie puede arrebatar entonces es momento de pararnos porque la alegría es el fruto ha dicho Jesús volveré a veros y entonces se alegrará vuestro corazón. Si me falta esa alegría es que lo que me está faltando es Jesús. Y si no tengo a Jesús no puedo cumplir la misión. Y entonces desaparece el gozo y solo aparece la carga. Y los gozos solo se apoyan en mis éxitos humanos y mundanos y no en que el Señor está haciendo su obra y entonces todo tergiversa y todo ese espema hay un bolliz de par. Es el Señor quien quiere hacerlo. Es el Señor en quien lo lleva. Comenzamos hoy la novena al Espíritu Santo. La comenzamos justo este año en esta memoria de San Juan de Ávila. Un gran evangelizador. Un apoyo y constructor de la vida de los sacerdotes en el final de la Edad Media en unos tiempos complicadísimos. El inicio del Renacimiento donde el Señor suscitó a grandes santos como hemos escuchado en la munición de entrada. Pidamos al Señor por la intercesión de San Juan de Ávila y pidamos al Espíritu Santo que podamos entusiasmarnos con la misión de la Iglesia. Con el celo por anunciar el Evangelio. Con el deseo de que todos conozcan a Cristo, de que nazcan a la vida nueva, de que renueven su bautismo. De que nosotros podamos ser bautizados en este Espíritu Santo y renovar así nuestro propio bautismo. Que no vivamos cada día como un día más, cada misa como una misa más, cada rosario como un rosario más, cada, yo qué sé, cada limpieza de la Iglesia como una limpieza más. No, no, no. Cada curso como un curso más, sino con la novedad que sólo Jesucristo por el Espíritu trae a nuestra vida. que así sea. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!